Se hacen piruetas, hermano. Hagámosle, sigámosle. Por la gradita nos llevan hasta abajo. Este sí lo de circulación de los promotores de presión, ¿eh? Nos va a coger la lluvia, la lluvia nos hizo. No, hay un alimentador. Del museo un alimentador. Estamos más abajo. No, ahorita vamos caminando, tranquilo. ¿Entonces son los últimos? No, por darle palabra a Valeria. Este sí lo de circulación, nada más gusta. No, por sí lo de.